Bien antes de retomar la lectura, ¿alguno tiene alguna duda? Kusina preguntó una vez que todos regresaron a la normalidad tras que se revelara que Naruto Uzumaki, poseía la magia perdida de las míticas puertas de Babilonia, y francamente Kusina se preguntaba que pasaría cuando se revelara que Naruto era un elemental natural de fuego o peor aunque era amigo del Fatalis Blanco, claro no era su mascota era un dragón de nivel de edad sin embargo seguía siendo una criatura mágica y por ende el don de Naruto. Naruto le permitía hablar con el y bueno le permitió hacerse amigo de la gran bestia, aunque le tomó cerca de 3 años hacer que la bestia dejara de intentar comérselo, nunca pensó que ese dije que pertenecía al rey bestia sería tan útiles. Creo que ya estamos bien Shina, solo por favor dime que tu hijo no conoce más magias perdidas. Dijo Snape esperando que Naruto no conociera más magias perdidas, o bueno ya no tan perdidas si Naruto las conocía. Naruto no conoce más magias perdidas, pero tal vez sus amigos lo hagan. Dijo barra murmuró Kusina, desde Momo y Mana hasta Rintosaka todos conocían una magia que se creía perdida, pero teóricamente hablando Naruto no conocía más magias perdidas, eh. En realidad Naruto conocía más magias perdidas, como los ojos del ki de Kinshi que no se habían visto desde que el rey murió y unas cuantas más que no se habían visto desde el rey bestia. Sin embargo antes de que pudiera decir algo más Wendy le dio un codazo para hacerlo mantenerse calladito, no necesitaban que todos volvieran a quedarse callados por dos malditas horas por el shock. Gran comedor barra una semana después. Entonces déjame ver si entiendo esto weasley, si tu me ganas en un juego de ajedrez, entonces yo tendré que retratarme de mi enemistad de sangre con Grenjer. Pregunto Naruto con una mirada desinteresada mientras veía a Ronald sosteniendo su tablera de ajedrez. Ante estas palabras Ron simplemente sonrió, sabiendo que nadie era mejor que él en el ajedrez y ni siquiera un Uzumaki sería capaz de vencerlo, al menos eso según su madre. Y él estaba completamente seguro de que esto era así ya que bueno nunca antes había conocido a nadie que fuera capaz de siquiera darle un desafío. Y aunque en este mundo ya había perdido a Harry y Hermione al menos en ese mundo podría proteger a Hermione y mantener a sus amigos. ¿Quién desafía a un campeón internacional de ajedrez a una partida? Quien pregunto esto para sorpresa conmoción y horror de Ronald, había sido Cedric Diggory. ¿Qué? Pregunto Ron tartamudeando. Naruto ha sido campeón del torneo internacional de ajedrez mágico desde hace unos 6 años. Dijo Cedric siendo hijo de quien era había ido a ese torneo y bueno, debía admitir que era divertido ver a adultos maduros llorar de desesperación cuando un niño de 8 años los vencía en un juego de estrategia. ¿Conocías al señor Uzumaki de antes? Pregunto la profesora Sprout realmente curiosa al saber que el epítome de su casa sabía sobre el príncipe Uzumaki. Más bien sabía de él, pero no tenía el gusto de conocerlo en persona. Dijo Cedric si no lo menciono antes había sido simplemente porque, bueno no era su amigo, no era su conocido, solamente él sabía de la existencia del Uzumaki, pero el Uzumaki no sabía de la suya y bueno, dudaba de que éste se tomara muy bien que él dijera que lo conocía. Sin embargo, Ron por otro lado bueno ahora se había derrumbado, él sabía que era bueno, pero no tanto como para participar a nivel mundial, y ahora resulta que Naruto lo estaba haciendo y desde los 8 años, la vida simplemente no era nada justa con él. Eso es lo que dije Uzumaki. Dijo Ron con aire de suficiencia después de todo, estaba seguro de que sus habilidades con el ajedrez eran insuperables. Por favor, hay ajedrecistas profesionales que han dedicado su vida a eso decir que tus habilidades son insuperables es realmente egocentrista y estúpido. Dijo Kusina sabiendo que había ajedrecistas a los que incluso su hijo no podría vencer y que Naruto era capaz de ganar el torneo mundial únicamente porque ellos participaban en las ligas mayores, mientras que Naruto participaba en las menores y solo por diversión y no porque su verdadera pasión fuera el ajedrez. Ella tiene razón Ron. Le dijo Ato a su hijo más pequeño Ron era bueno, pero no era el mejor, como decía el dicho siempre había alguien más grande. ¿Y el que gana? Pregunto Panky. ¿Y cómo? Pregunto Ron, pero todos muy sabiamente lo ignoraron sabiendo que el libro lo explicaría y no necesitarían explicarlo una segunda vez. ¿Qué? Pregunto Ron completamente confundido él no se esperó esa pregunta. Lo que oíste weasley, estás desafiando a Naruto y en el remoto caso de que ganes él tendrá que retractarse de una enemistad de sangre, y no le ofreces nada si él gana, no me parece un trato justo. Hablo Dapne quien era la voz de la razón en el grupo. Eso es correcto señor weasley y si se da un duelo entonces ambos duelistas deben ofrecer al otro algo del mismo valor para que Madre Magia acepte el duelo, en torneos o batallas a muerte no cuenta ya que Madre Magia acepta el premio del torneo o la vida del rival como el intercambio para aceptar el duelo. Explico Fliruig ya fuera el duelo de magia o duelo de ajedrez en estos ambos rivales tenían que arriesgar algo para que Madre Magia lo aceptara. Yo, em, quiero a tu rata. Dijo Naruto sin más confundiendo a todos al Guadrako quien aún recordaba que Naruto había dicho que había algo raro en la rata de weasley, honestamente él se preguntaba si ya había descubierto de que se trataba. Señor Uzumaki no es por ser. Tengo mis motivos. Dijo Naruto señalando a la rata que aún seguía en la jaula en el hocico del perro gigante que muy para su pesar debía seguir en su forma animaga cuando todo lo que quería era correr y darle a Harry las buenas nuevas sobre que no pasaría mucho más tiempo antes de que su nombre fuera limpiado por una autoridad verdaderamente competente. Aunque bueno en realidad a Rishi que lo sabía ya que bueno no dejaba de verlo con un brillo esperanzado en sus ojos, poco o nada le importaba que la rata traidora estuviera a unos pocos metros de él. ¿A Scabbers? ¿Pero por qué? Pregunto Ron realmente confundido. Naruto tenía todo el dinero del mundo y por lo que Neville había dejado escapar tenía mascotas realmente increíbles como un mundo o un cinogre, por eso no comprendía por qué razón Naruto podría querer a una estúpida rata como Scabbers. Esa no es una rata y lo sabes Ron. Harry le gritó a su ex amigo. No, mi yo de ahora lo sabe, mi yo de ahí aún no. Dijo Ron con calma ahora que había entendido las motivaciones de Naruto, pero bueno él no tenía la culpa de ser ignorante en aquel entonces. Señor Potter. Fudge pregunto o mejor dicho intento preguntar hasta que Kusina simplemente le dijo que el libro seguramente lo explicaría. Tengo mis motivos Ueasley, confórmate con saber que para mí esa rata vale mucho más que mi enemistad de sangre con Granger. Dijo Naruto quien gracias a cierto par de gemelos había conseguido averiguar por qué razón esa rata no lo atacaba como todas las otras criaturas normis. Ante estas palabras Harry recordó que efectivamente habían sido los gemelos quienes le dieron el mapa, y antes podría haberse enojado con ellos por no decirle sobre Pete Grego ahora bueno, sabía que los gemelos posiblemente estaban más centrados en hacer bromas con el mapa que en verdaderamente ver quienes aparecían en el mapa. Mientras que por su parte los propios gemelos se preguntaban qué clase de ayuda pudieron haberla dado a Luzumaki, además, ¿qué tenía la rata de ronde especial? Era solo. Freddy. George dijo una vez que los engranes hicieron clic en su cabeza. Debimos darnos cuenta antes no. Fred respondió esa estúpida rata había vivido por 12 malditos años, incluso en el mundo mágico eso era mucho para una rata y pronto uno a uno todos los weasley menos Molly, quien seguía creyendo en la explicación de Dumbledore de que la rata de Perky era especial, se dieron cuenta de lo que había pasado y bueno ahora mismo Perky se sentía sucio, bueno al menos nunca se bañó con la rata. Si tú insistes. Dijo Ron con una sonrisa realmente ahora pensaba que Naruto era tonto después de todo, se jugaba una enemistad de sangre contra una estúpida rata, bueno ya sabes lo que decían por ahí, no intentes entender las frivolidades de los ricos, ja, apuesto que lo hicieron para ti señor inflación. Está Joaquín recordando que Wood pensaba que el oro solo valía porque era oro y no sabía qué demonios era la inflación. ¿Inflar qué? Y esa pregunta demostró perfectamente su punto. ¿Menos 31 victorias aplastantes después? ¿Qué me darás esta vez? Pregunto Naruto desinteresadamente honestamente espero que después de haber perdido 10 veces seguidas weasley retrocedería, pero no, tenía que reconocerlo era un sujeto tenaz. Es más que es tonto. Dijeron todos mientras veían con diversión a Ron semi desnudo y con una cara de absoluto horror luego de haber perdido 31 veces seguidas contra un Uzumaki. Lástima que la tenacidad no servía para vestirse, aunque ahora mismo deseaba que así fuera después de todo, acababa de dejarlo en ropa interior con el último juego. Fred, George. Dijo Ron en un intento de recibir la ayuda de sus hermanos mayores. Lo siendo Roney pero está solo en esto. Hablaron los gemelos al unisono pues efectivamente no ayudarían a Ron a continuar humillándose, fue divertido las primeras 10 veces, pero toda la gracia se perdió hace exactamente 10 juegos. Siendo así me retiro. Dijo Naruto ya no tenía nada más que quitarle a weasley y honestamente solo continuó con el juego luego de quitarle la rata porque le pareció divertido, pero la gracia se perdió hace 10 juegos. Entonces ¿por qué continúe jugando? Pregunto Snapeno con reproches y no por curiosidad. ¿Por qué es una rata codiciosa miniatura? Dijeron Urukikin una vez más al unisono sabiendo que Naruto había sacado lo tacaño de su hermano mayor, es decir si había una forma de conseguir cualquier cosa por más estúpido que fuera Naruto lo haría, porque, el oro es oro y por eso me pertenece una lección que Scamitas le había enseñado. XXXXXXXXXXXXXX el resto del año transcurrió sin problemas, Naruto siguió siendo el mejor de su grupo de edad con todos sus maestros elogiándole y halagándolo, estando muy por encima de sus compañeros incluso de los que eran de sangre pura, y para el final del año Naruto prácticamente pasó dormido los exámenes, literalmente en el caso de Historia de la Magia y como de costumbre quedo primero en todas las clases, mientras que Draco Naruto me obliga a estudiar Malfoy y una niña llamada Padma Patil de Ravenclaw empatando en segundo lugar. Draco te estamos transfiriendo. Sorprendentemente quien dijo esto fue su madre Narcisa, si Draco necesitaba de Naruto para ser un mejor estudiante entonces por madre magia, que lo llevarían a Durmstrang aunque eso lo alejara de ella durante la mayor parte del año, aunque por otro lado ella podría pedir trabajo como maestra de pociones, es decir Lucius pasaba mucho tiempo en sus negocios y solo iba a casa para cenar, y eso cuando Draco estaba en casa, digan lo que quieran del hombre pero ama a su familia. Y Hermione Granjer quedando en tercer lugar, quien por cierto hizo un berrinche bastante divertido el día que se revelaron las calificaciones finales. Por supuesto que ella estaba furiosa por no haber quedado de primera, pero nadie le dio mucha atención más allá de burlarse un poco de su pequeño berrinche. No recuerdo eso. Dijo Harry recordando Hermione era inteligente en los libros, pero la práctica se le daba como la mierda y por eso mismo Padma la había superado en primer año por muy poco, pero la superó y Hermione hizo un gran berrinche. Y pasando a la copa de Kidipchi y la copa de la casa, ambas fueron para Slytherin para molestia de los Gryffindor. Ante esto Ron simplemente gruñó, claro sin los puntos extra que ganaron por derrotar a quien tú sabes. Los Gryffindor quedarían en cuarto lugar, mientras que las serpientes tenían a un maldito Uzumaki, que ganaba puntos como si no hubiera un maldito mañana, y nadie le quitaba puntos pese a ser malvado únicamente porque era un Uzumaki. Ambas gracias a Naruto quien simplemente parecía ser un ave que un humano por la forma en la que volaba lo que le permitió atrapar la snitch aunque claro no antes de que sus compañeros de equipo consiguieran una ventaja de unos 80 puntos por sobre el otro equipo, solo para estar seguros. En cuanto a la capa de la casa bueno solo digamos que Naruto ganaba puntos en prácticamente todas las clases. Pero ahora había algo mucho más importante que unas simples copas vacías. ¿Qué podría ser más importante que la copa de la casa? Ron es peto demonios todos querían ganar esa maldita copa. Y con eso dicho Naruto abrió un pequeño portal dorado del cual comenzaron a caer cientos y cientos de copas de la casa de Hogwarts para sorpresa de todos y cada uno de los profesores y alumnos. Existe lo tengo, y a sus versiones del pasado y futuro, por eso no me preocupa mucho una copa vacía. Dijo Naruto desinteresadamente y a sus espaldas Uruk se limpiaba una lágrima de orgullo, al menos hasta que recordó que si era un tesoro Naruto lo codiciaría porque era una rata codiciosa casi tan grande como escamitas. Entonces sin suerte, pregunto a Naruto quien iba caminando junto a Harry hacia el expreso. No, dijo que tengo que volver a casa, no lo entiendo tú mismo me dijiste que podría quedarme en Hogwarts si tenía motivos de peso y obtenía el permiso del director, pero, ¿por qué no me lo da? Dijo Harry quien realmente no quería volver a casa, y por eso en cuanto Naruto le dijo que había una regla que decía que los alumnos huérfanos podían quedarse en Hogwarts obtenían el permiso del director, él inmediatamente corrió hacia la oficina con su conocido pelirrojo siguiéndole de cerca con una gran sonrisa en su rostro, y una falsa rata y un escarbato molestos en la maleta, pero eso era tema aparte. Esa regla existe. Harry gritó él no sabía eso de haberlo sabido, habría intentado por todos los medios posibles quedarse en Hogwarts, y si no lo dejaban quedarse en el castillo, pues simplemente se quedaría con Harry total él y el medio gigante eran amigos y estaba seguro que Hagrid apreciaría a la compañía. Sí. Dijeron todos los profesores al unisono, de hecho actualmente dos cuervos se quedaban en el castillo durante el verano porque bueno solo digamos que sus hogares no eran precisamente buenos para el desarrollo de un niño mágico. Realmente no lo sé mi madre me contó que el profesor Snape y ella pasaron el verano de su segundo año en Hogwarts y que el director no tuvo problemas en aceptarlo. Dijo Naruto obviamente sabía que la vieja cabra se negaría y de hecho contaba con ello después de todo este solamente era el paso uno del plan de cinco fases para joder los planes de la vieja cabra. Una palmada colectiva resonó por toda la sala, siendo que Fleur, Draco, Wendy, Kusina, Víctor, Gabrielle e Igor quienes se palmearon la frente los planes de cinco fases en realidad solo tenían cuatro porque la quinta fase siempre era la misma, darse una maldita palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho. Paso 1. Haz que Harry sienta esperanza y que la vieja cabra la saplaste. Paso 2. Invitar a Harry a quedarse en la mansión Uzumaki durante el verano. Paso 3. Iniciar el juicio contra el verdadero traidor de los Potter y liberar a Sirius Black. Paso 4. Obtener el favor de los Black y los Potter al ofrecerles asilo mientras el primero se recupera de su injusta estadía en Azkaban. Paso 5. Darse una palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho. Me gusta el plan, hagámoslo. Dijo Harry esta era una manipulación que si le gustaba ya que bueno Naruto solo buscaba que Harry se desencantara de Zumbledore y lo demás en realidad era beneficioso para Naruto. Harry Naruto es malvado. Que no soy malvado. Si lo eres. Dijo Kusina el propio Naruto lo había admitido hacia solo unos capítulos. Realmente no quiero volver con mis tíos. Dijo Harry haciendo que Naruto sonriera un poco algo que Harry no notó, algunas veces sus planes resultaban tan fáciles. Bueno si realmente no quieres ir a la casa de tus tíos Mugles supongo que podrías pasar el verano en mi casa, tenemos muchas habitaciones disponibles y dudo mucho que a mi madre le moleste tener un invitado más. Dijo Naruto con una sonrisa. Y con eso termina el capítulo. Dijo Rin en realidad el capítulo aún continuaba, pero demonios quería tomar un descanso. Fin del capítulo. Antes de que comiencen con el capítulo como decidí empezar a subir juegos, con emuladora menos hasta que consiga una puta capturadora que joder son carísimas, pues quiero preguntarles que juego quieren que suba con esta historia. Y no no voy a jugar Free Fire ni ningún juego de móvil, o de PS4, PS5 o cualquier consola de Xbox porque no tengo capturadora ni Xbox. Maldita sea el chico de verdad tiene un nundo de mascota. Sirius Orion Black también conocido como el padrino de Harry Potter dijo mientras veía como el nundo de Naruto se comía a los tíos abusivos de su ahijado, no en la vida real desgraciadamente sino en la historia y bueno, fue francamente perturbador ver a Larry niño mirar a Zai y el nundo de Naruto comerse a sus tíos con una especie de sonrisa sin dudas el chico debía odiar mucho a sus tíos. Freva a tener indigestión. Dijo Naruto mientras miraba a su nundo comerse a los tíos de Potter. ¿Por qué llevarías un nundo a un vecindario Mugle? Molli estaba escandalizada por eso. Porque quiero y puedo. Dijo Naruto con desinterés si él quería caminar con un debiljo sin correa, entonces caminaría por la calle con un debiljo sin correa. No deberíamos detenerlos. Dijo Draco mientras señalaba a los reyes rivales quienes bueno seguían peleándose. Na eventualmente el abuelo King le ganara al abuelo Uruk. Dijo Wendy quien ya había marcado el punto para King Shiwan en el marcador disparejo. Ahora simplemente estaba disfrutando de la pelea, pelea que en realidad terminó cuando Uruk comenzó a hacer circulitos en el suelo mientras que King Shiwan se reía a carcajadas, aparentemente que tu nieta favorita prefiera al otro abuelo que resulta ser tu mayor enemigo era la peor humillación que Uruk había tenido. Salas de Luisengamot, ¿están todos listos? Preguntó Kusina quien como la actual regente del clan Uzumaki estaba sentada en el lugar que se suponía debía ser ocupado por el rey de los magos, un puesto que había estado sin ocuparse durante los últimos 15 años. Eso parece Lady Kusina. Asiento el ministro Fudge y tras recibir esa respuesta Kusina se aclaró la garganta. Damas y caballeros de Luisengamot, antes que nada, me gustaría agradecerles a todos y cada uno de ustedes por venir aquí hoy, ahora ha llamado mi atención que tras finalizar la guerra civil mágica contra Lord Baldomero, que hubo un juicio que no se realizó, sin embargo Kusina fue interrumpida cuando las puertas se abrieron de golpe dando una entrada dramática Albus Dumbledore. Esa es posiblemente la peor de todas las entradas dramáticas que he visto en mi vida, y tengo más de 4.000 años. Y la mitad de ellos has estado en la esquina de un castillo. Kinshi dijo con burla evidentemente Uruk no vería nada sobre eso ya que simplemente estaba recluido en el palacio conversando únicamente con los otros retractos o con sus descendientes de esta dimensión, aunque el verdadero Archer posiblemente sí que había visto cosas realmente interesantes. Buenas tardes a todos. Dijo Dumbledore. Según el reloj son las 10 de la mañana. Dijo Daphne señalando hacia el reloj que había en la sala de audiencias. Además de Senil es ciego. Dijo Naruto mientras negaba con la cabeza. Siento que hayas tenido que ver este tipo de cosas mientras él era tu dueño. ¿En serio te robaste su Fénix? Panky le preguntó cuando Naruto dijo que iría por el Fénix de Dumbledore ella no sé lo que yo, pero aparentemente sí que lo había hecho. No es robar cuando todo en este mundo me pertenece por derecho de nacimiento. Dijo Naruto con una sonrisa todo en este mundo pertenecía a Uzumaki esa era una regla esta cita que todos sabían ya que bueno, vieja cabra. Resoplo Kusina. Tienes suerte estaba por comenzar el juicio sin ti. Dijo con evidente desinterés. No pueden hacer eso, él es el jefe brujo. Molli como no podía ser de otra forma parecido escandalizada por el hecho de que alguien prescindiera un juicio sin Dumbledore. Y yo la reina de los magos. Dijo Kusina con la mirada plana, es decir reina mago, jefe brujo para cualquiera con un poco de cerebro es más que evidente cual de los dos tenía un mayor rango y por ende sería capaz de proceder con un juicio en ausencia del otro, esto no era como Inglaterra normí donde la familia real ya no significaba absolutamente nada esto era el mundo mágico donde Uzumaki debía validar todo o te jodías. Me disculpo, pero al parecer cambiaron la fecha y hora de esta audiencia por petición de un niño de 11 años. Dijo mientras miraba de reojo a Naruto en los asientos para invitados en la sala, y este simplemente se encogió de hombros. Considere oportuno corregir este error lo antes posible. Dijo Naruto sin más tal vez Draco tenía razón y él tenía demasiado poder. Sea como fuere, notifique a todas las personas sobre el cambio de fecha y hora de esta audiencia, la próxima vez no culpes a mi hijo por tu falta de profesionalismo y tu evidente indiferencia hacia la justicia. Dijo Kusina con una pequeña sonrisa en sus labios. Ahora toma asiento para que esto pueda comenzar. Por no mencionar su evidente falta de sentido de la moda. Dijo Naruto en serio porque el afán de los ingleses por conservar las estúpidas túnicas era el siglo XX, es decir él usaba un bonito traje de la nobleza de este siglo y de hecho había ganado 6 años seguidos el premio al mago mejor vestido y al mago más elegante tanto que le dieron el título de Diluc que según su tío Gil era el nombre de un Uzumaki reconocido como el más elegante de todos los magos y crearon el título en su honor. Que era un título inútil, sí, pero demonios era su título y además era mejor que ser como Juan sin tierras. Diluc ha hablado. Se burlaron Draco y Víctor ambos sabiendo que Naruto tenía un serio problema con su título de Diluc, sí bueno, podemos continuar con esto. Dijo Kusina realmente ahora mismo estaba pensando en imponer una policía de la moda mágica. Su hijo tenía razón la forma de vestir de la vieja cabra era francamente horrible, además porque las túnicas eran estorbosas y no se usaban más que para eventos formales, como el festival de Jule, Samain, el año nuevo y entre otras, festividades que para empezar ni siquiera requerían vestimenta formal más que para la fiesta posterior al ritual de agradecimiento a la magia así que Sid no había necesidad de seguir vistiendo túnicas formales. Por supuesto Lady Kusina. Dijo Dumbledore antes de tomar su asiento vaciando su mente de cualquier otro pensamiento que no fuera el motivo de esta audiencia, o mejor dicho en intentar averiguar de qué trataría esta audiencia. No le dijeron. Pregunto Molly nuevamente indignada. Oye abuelo, ¿cuál era el hechizo para la runa silenciadora? Le pregunto a Naruto a Qin Shi según recordaba el rey de China había creado un hechizo que sería capaz de silenciar permanentemente a una persona. Oh por favor gran rey, cuéntenos el secreto. Y como no podía ser de otra forma los gemelos se animaron en el momento en que vieron que ellos podrían aprender un hechizo que les permitiría silenciar permanentemente a su madre. Bueno perdí el hilo de lo que estaba diciendo, así que simplemente tráiganlos ya. Dijo Kusina haciendo que Naruto riera por lo bajo ante el total descaro de su madre. Sin embargo, no se perdió la sorpresa de todos cuando vio a dos aurores trayendo la frágil forma de Sirius Orion Black y al otro que traía una jaula de metal donde estaba la rata que le ganó justamente a Weasley, y por supuesto que los ojos de Dumbledore se abrieron cuando vio a Sirius, esto no era bueno. No era bueno para él en lo absoluto. ¿Por qué? Pregunto Molly. Por el mismo motivo que Baldomero quería matar a Potter cuando era un bebé, él buscaba usar al niño que vivió para hacerse de un nombre. No mientas a alguien tan grande como, sin embargo la pedorreta de Molly se interrumpió cuando un círculo blanco la rodeó sin que ella se diera cuenta. Ja ja ja, gracias su majestad. Vitorearon los gemelos Weasley y Naruto luego de que confirmaran que las instrucciones que Kinshi les había dado efectivamente crearon un círculo silenciador permanente alrededor de Molly, y lo mejor de todo según el gran rey este no desaparecería y Molly nunca se daría cuenta de que ella ya no era escuchada por nadie. Lady Cusina, debo protestar sobre esta audiencia. Sirius Black es un criminal convicto. Que fue sentenciado a Azkaban después de traicionar a James y Billy Potter al venderlos a Voldemort, no puedo quedarme de brazos cruzados y ver como usted intenta absolver a un criminal y asesino en serie como Black. Dijo Dumbledore intentando poner a Wizen Gamote en contra de la Uzumaki, tristemente no fue así ya que la mayoría de los miembros tenían más curiosidad por saber a dónde llegaría esto, después de todo si Cusina quisiera sacar a alguien de Azkaban simplemente lo había y ya después de todo tenía el poder para hacerlo. Cierto, tengo el poder para hacerlo. Dijo Cusina con una gran sonrisa de hecho estaba trabajando en el proyecto Sombra que básicamente constaba en entrenar a los mortífagos convictos para convertirlos en expertos en el asesinato sigiloso ya que bueno ella sabía que posiblemente tendrían que ir a guerra con los normis dentro de poco y aunque con su cuñado y las otras familias reales del mundo mágico tenían poder más que de sobra nunca estaba de más tener un grupo elite para misiones de alto riesgo. Eso significa que puedo entrenar a mis caballeros de la mesa redonda. Por mí está bien. Dijeron Cusina y Arturia al mismo tiempo, aunque claro Arturia estaba un tanto vacilante ya que bueno su hijo fue un caballero de la mesa redonda y terminó hiriéndola de muerte y el resto de la historia ya lo saben. Y deja de leer mi mente jovencito que soy tu madre. Le gritó Cusina a Naruto ella tenía algunos pensamientos que quería mantener para ella y que su hijo no escuchara. Ja buena suerte con eso, es más escamitas que nada y escamitas lee la mente de todos. Kim y Uru dijeron antes de que ambos gruñeran al mismo tiempo para acto seguido simplemente sin embargo, Ari al lado de Naruto sí que abrió los ojos en estado de shock al escuchar esto, sin embargo antes de que hiciera cualquier cosa Naruto puso una mano sobre su hombro y le dijo en apenas un susurro. Calla y espera, a eso estaba yendo antes de que llegaras vieja cabra. Verás, mientras revisaba los archivos de los últimos 15 años descubrí que Sirius Orion Black nunca fue juzgado ni condenado por sus crímenes, sino que simplemente fue arrojado a Azkaban sin contemplaciones ni pruebas luego de su captura, y ha estado en Azkaban desde entonces ahora mi hijo ha descubierto algunas cosas interesantes sobre el caso y por eso mismo uso la autoridad que me da a ser la líder de la casa Uzumaki para realizar el juicio. Dijo Cusina para luego aclararse la garganta. Ahora llamo a Artur Weasley al estrado. Eso es legal. Un nacido de normis o mejor dicho mestizo de una mordedura de décima generación pregunto con curiosidad. Muy legal. Dijeron la mayoría de los magos. Al menos desde que por culpa del pollito hicieron la ley que dejaba a todos los Uzumaki exentos de cualquier ley, ¿quieres dejar de imitarme? Yo no te imito tú me imitas. Claro que no tú lo haces. Y una vez más los dos retratos encantados comenzaron su lucha eterna honestamente si no fueran tan divertidas de escuchar Wendy les habría puesto el hechizo silenciador. Y con eso dicho un confundido Artur Weasley entró a las cámaras de Luis Engamot. Señor Weasley, ¿su familia tenía una rata como mascota? Pregunto Cusina. ¿Qué tiene que ver una rata con todo esto? Esto es simplemente ridículo Lady Cusina, sugiero que enviemos a Black de regreso a Azkaban, esto realmente se está saliendo de control. Dijo Dumbledore confundiendo a Harry por la evidente desesperación ante este asunto mientras que Naruto, bueno él simplemente se estaba riendo en voz baja sin dudas era divertido ver a la vieja cabra desesperarse cuando las cosas no iban como él quería. No puedo ser la única que quiere saber que está diciendo ahora verdad. Pregunto una de las gemelas Patil cuál era cuál era algo que Naruto no tenía ni idea y tampoco quería saberlo. Algo sobre que no deberíamos meternos con el gran Dumbledore, y que deberíamos darle nuestras posiciones de autoridad para que el un gran hombre justo y noble se ocupe de nuestras responsabilidades. Dijo Wendy ella había aprendido a leer los labios desde que era una niña ya que bueno siempre pasaban cosas como esta en la vida de los Uzumaki, como cuando su madre accidentalmente silencio a los cuatros del castillo cuando intentaba inventar un hechizo para colorear los retratos que fueron pintados en blanco y negro, o como cuando Naruto se contagió de ranas en la garganta una enfermedad mágica que bueno básicamente hacía que solo salieran croares en lugar de palabras. ¿Debo estar de acuerdo con Dumbledore en esto, que tiene que ver una rata con todo esto? Pregunto Augusta Longbottom quien a diferencia de Dumbledore estaba confundida por la pregunta. Le aseguro Madame Longbottom que es una pregunta bastante necesaria, así que objeción anulada, ahora responda a la pregunta señor. Wesley. Dijo Cusina. HMMM. Si mi hijo Perky la tuvo durante bastante tiempo, y luego se la dimos a mi hijo Menorron, quien la perdió en una partida de ajedrez con su hijo. Dijo el patriarca Wesley. Yo no diría que perdió. Dijo tímidamente Neville. Pero si perdió más de 30 juegos seguidos. Dijo Draco con la mirada plana. Por eso mismo, no diría que perdió, eso fue más bien una humillación pública. El tímido chico dijo esta vez con un poco más de confianza haciendo que Draco asintiera el león cobarde tenía razón, eso no fue una derrota fue una humillación de proporciones bíblicas. Obviamente Naruto es parte romano al igual que yo, la gran Nero. Y con eso todos lo tuvieron claro. Naruto era así porque como todo buen romano adoraba las humillaciones públicas. Señor Wesley, ¿podría describirnos esta rata? ¿Y decirnos cuánto tiempo ha estado en su familia? Preguntó Cusina. Oh por las barbas de Merlin realmente fuimos tan tontos. Dijo Arthur ahora que se había dado cuenta de lo que pasaba, realmente se sentía como un grandísimo estúpido ahora mismo. Eh, él era lampiño. Dijo Morret lo único que recordaba del mago parte incubo será que bueno era un imbécil y que nunca fue capaz de hacer que le creciera la barba por más que lo intento, los retratos del bastardo donde tenía barba eran solamente el intentando hacerse ver más sabio ya que por algún motivo la barba larga era sinónimo de sabiduría. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Dijo Azazel, aunque en su caso era recordar una cosa más. Él había conocido a Merlin la cosa con el era que bueno era tan viejo como el primer imperio de la magia. De hecho había ayudado a Qin Shi en las guerras de unificación y era tan viejo que había olvidado más información sobre el mundo de la que estaba escrita en la biblioteca del Vaticano. Ah, tiene pelaje marrón y es como cualquier rata normal y creo que le faltaba un dedo en la pata, ha estado en la familia durante unos 9 años, creo. Fue la respuesta de Arthur. Ninguna rata puede vivir más de 4 años, y sin embargo esta rata ha sobrevivido durante unos 9 años. Dijo Naruto ganándose la atención de todos hacia él. Es bastante evidente que la rata de la familia Weasley no es otra cosa más que un animago, y si mi memoria no le falla la única parte de Peter Petigrew que se encontró fue su dedo, realmente curioso no les parece. ¿Cómo es que ninguno de ustedes sospecho de la rata? Gruño Sirius él realmente estaba molesto por eso muchos aquí se decían sus amigos. Lo hice, simplemente no tenía motivos para liberarte hasta hace poco éramos enemigos. Dijo Lucius con desinterés, misma razón. Admitió Severus es decir habría que ser un imbécil para no darse cuenta que las ratas no vivían más de 4 años 5 como mucho. ¿Éramos? Draco y Harry se están haciendo amigos gracias a Naruto, así que por el bien de tu ahijado será mejor limar asperezas. Soy padrino de Naruto y mi ahijado es más importante para mí que cualquier estúpida rivalidad infantil, aunque nunca te perdonaré por lo del lobo. Gruño Snapper realmente nunca de los nuncas podría perdonarle el incidente del hombre lobo, aunque admitiría que tuvo al menos la mitad de la culpa por molestar a Sirius en un momento de debilidad, pero aún así había otras formas de vengarse que no implicaran una muerte casi segura. ¿Qué tiene que ver Petigrew con una rata? Soy el único que escucha basura aquí. Preguntó Dumbledore irritado. Sí, pero solo que sale de tu boca. Harry ahora realmente estaba molesto con Dumbledore, ahora se preguntaba si realmente habría podido escapar con Sirius si hubieran atrapado ellos mismos a la rata. Harry como puedes. Cállate Wesley y deja que Potter se vuelva salvaje. Dijeron los Slytherin con algo de suerte Harry podría cambiarse de casa y llegar a su verdadero hogar es decir con las serpientes. Creo saber a dónde va con esto joven Uzumaki, dijo Amelia Bones jefa del departamento de la aplicación de la ley mágica quien entendió las insinuaciones de Naruto. Innombrable, podría. Ante la petición de Amelia el hombre dio un paso hacia adelante y a punto subaría a la rata y conjuró el hechizo para devolver a los Animagos a su forma humana. Animagus revilió inmediatamente la rata comenzó a crecer hasta que finalmente se posó en un hombre bajo y calvo. La multitud jadeó sorprendida. Hostia puta que feo es. Dijo Morred viendo lo feo que era el hombre rata. No cambies nunca Mochan. Dijo Naruto en serio sin sus comentarios super francos y salidos en el momento su abuela Morred no sería su abuela Morred. Deja de llamarme así mocoso. Le gruñó el caballero de la traición a su nieto quien simplemente sonrió descaradamente, evidentemente nunca iba a dejar de llamarla Mochan. Señor Wesley, le pagaré a Perky sesiones de terapia por los años que pasó junto a un hombre mayor en su dormitorio, sin embargo y bromas aparte damas y caballeros conozcan a Peter Perry Greu, el hombre supuestamente asesinado por Sirius Black. Declaro Cusina. Ahora. Dijo Fudge completamente conmocionado. Creo que el señor. Black ha accedido a tomar Veritaserun, ¿es correcto? Sí. Sirius no dudó en confirmar ahora con un notable brillo en sus ojos. Dame, dame, dame ahora. Dijo con un toque de impaciencia en su voz haciendo que Naruto nuevamente riera por lo bajo, este sujeto definitivamente le agradaba. También me agradas chico, eres un pequeño bromista al igual que yo. O créeme, él es peor que tú. Dijo Igor aún recuerda como Naruto se coló en todos los dormitorios de chicas del Durmstrand y robó su ropa interior y la colgó en la oficina del maestro de cuidado de criaturas mágicas. Todos sabían que había sido Naruto, pero había dos problemas. Uno, las chicas en realidad estaban encantadas con que él robase su ropa interior. Y dos, no había dejado rastro y aún si lo hubiera hecho era un Uzumaki no habría forma de tocarlo sin terminar en Impel Down. O si la buena broma de la ropa interior, un clásico. Dijo Víctor con una sonrisa recordando bien esa hermosa broma. Sin embargo, para el tribunal tenía una opinión bastante buena de él al estar dispuesto a tomar el suero de la verdad. Yo no estoy de acuerdo con esto. Peter gritó, aunque no es como si eso ayudara en su caso. Me, legalmente estás muerto. Dijo Kusina con voz desinteresada. En lo que respecta a la ley tienes los mismos derechos que un cadáver, ahora Auro les hagan los controles estándar de pociones y luego denles a ambos el veritas el hum. Ordeno, ja tecnicismos, realmente los amo. Todos los Slytherin más Sirius y un par de Ravenclaw dijeron al unisono realmente los tecnicismos eran el mayor aliado o el peor enemigo que cualquiera pudiera tener. Y tras recibir su orden los Aurores cercanos asintieron antes de revisar a Sirius y Peter en busca de hechizos o pociones que pudieran afectar el suero de la verdad, esto ya se había hecho antes, pero se suponía que también se debía hacer una vez frente a la sala del tribunal para demostrar que funcionaba. ¿Eres Sirius Black? Pregunto a Nelly y a Sirius una vez que ambos tomaron la opción. Sí. Sirius asintió con voz monótona y el rostro en blanco. ¿Fuiste a Hogwarts para tu educación? Sí. Sirius respondió con la misma voz. ¿Es usted un hombre? Sí. Sirius respondió, todos parecían satisfechos de que el suero de la verdad estaba funcionando. ¿Por qué están jugando adivina quién? Pregunto a Naruto notablemente confundido hasta ahora todos los interrogatorios con suero de la verdad que había presenciado preguntaban cosas que sólo sabían el acusado y alguien cercano a él, generalmente un amigo, hermano o podré. Mejor amigo en otro país, padres y hermano muertos. Dijo Sirius con un poco de amargura en su voz, era cierto no tuvo precisamente una buena relación con sus padres o hermano, pero eso no borraba el hecho de que en realidad quería a su hermano. Cierto. Dijo Naruto torpemente cuando no se tenía parientes cercanos o amigos para corroborar las preguntas entonces había que hacer preguntas que cualquiera fuera capaz de corroborar como verdaderos. ¿Y ahora tú? Le dijo ahora a Peter. ¿Eres Peter Petigrew? Sí. Peter respondió con la misma voz y rostro monótonos que Sirius. ¿Fuiste a Hogwarts para tu educación? Sí. ¿Es usted un hombre? Sí. Bien, el suero de la verdad parece estar funcionando. Fugger dijo a la habitación. Ahora, ¿cuál es tu nombre completo? Pregunto Cusina más por querer saber el nombre completo de Peter que por cualquier otra cosa. Peter Alfred Petigrew. Alguien recuérdeme aumentarle el sueldo a Alfred. Dijo Cusina su pobre mayordomo tenía la mala suerte de llamarse igual que una rata traidora, nunca antes mejor dicho. Es un elfo doméstico, no le pagas. Le recordó Snape con la mirada plana por norma general los elfos domésticos no recibían sueldos, porque para empezar cuando se les pagaba compraban cosas para sus trabajos. Podríamos cambiarle el uniforme de trabajo. Sugirió Wendy era cierto que si les dabas ropa los liberabas a no ser que dicha ropa no fuera un regalo sino un uniforme para que estos usaran mientras estaban de servicio, era un hueco legal muy hermoso que los suzumaki habían explotado desde, bueno siempre ya que una buena familia mágica se media por la calidad de sus sirvientes y ellos como los reyes supremos de la magia no podían ni debían permitirse tener elfos mal vestidos. No eso los liberaría. Preguntó un confundido Cedric, no si usas los buenos tecnicismos. Dijo Naruto con una gran sonrisa. Oh, como amaba el uso de los buenos tecnicismos. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? 2 de junio de 1960. ¿Eras seguidor y mortífagos del señor oscuro Voldemort? Sí, traicionaste voluntariamente a la familia Potter al entregarle el secreto al señor oscuro. Sí, suficiente para mí, ven Potter voy a enseñarte los imperdonables. Dijo Naruto con una cara chibi. ¿Para qué o qué? Preguntó a Riyun tanto confundido. Animagus revilio. Dijo Naruto pronunciando completamente mal el encantamiento, pero como la magia era más que palabras graciosas basándose casi enteramente en las intenciones, pues la rata se convirtió en un bonito y jugoso Peter Petterew, y por bonito me refero a horrible y por jugoso a bañado en sus jugos es decir orina y sudor debido al miedo. ¿Me puedo unir? Preguntaron Sirius y Remus con un brillo malicioso en sus ojos, jugar con la rata usando imperdonables y salir impunes, demonios esa era una oferta demasiado tentadora como para decir que no. Mientras más mejor. Dijo Naruto aún con su sonrisa maliciosa o como amaba la inmunidad diplomática. ¿Qué pasó el 3 de noviembre de 1981? Sirius me había estado siguiendo. Es más poderoso que yo. Sabía que no podía ganar si decidí enfrentarlo y pelear con él. Cuando me acorraló, grité, preguntándole por qué había traicionado a James y Lily. Luego lo golpeé con un encantamiento animador, exploté la línea de gas, me corté el dedo para fingir mi muerte y me transformé en mi forma de animago, y habría funcionado si su forma no fuera una rata. Dijo Rin mientras negaba con la cabeza, un perro habría funcionado, los perros bendecidos por una familia mágica vivían hasta 30 años, un caballos, bueno si era una mascota habría servido, demonios incluso un puto gato habría servido pero uno una rata. Lord Voldemort solo apuntó a la familia Potter porque recibió información altamente clasificada. ¿Es esto cierto? Sí. Quería matar a Harry Potter y a Neville Longbottom. Augusta se quedó sin aliento ante esta revelación. ¿Qué? Gritó la normalmente estoica Augusta completamente conmocionada por esta información. No te preocupes Lady Augusta Baldomero estará bien resguardado en Impel Down los etéreas de Ferefo Hizama se encargaran de que él tenga la tortura que se merezca. Dijo Kusina sabiendo que los etéreas del primer mago oscuro de la historia eran guardias mucho mejores y más efectivos que los dementores. Sí hubo gritos ahogados de la multitud. ¿Eras el guardián secreto de Potter Cottage que estaba bajo el encanto de Fidelius el 31 de octubre de 1981? ¿Has cometido algún crimen además de los que has admitido hoy? Preguntó Fugge, levantando una ceja. Robé varios galeones de Remus Lupin, James Potter, Sirius Black y Kusina Uzumaki cuando estaba en Hogwarts, violé y maté a un nugle para mi iniciación en el ejército del señor oscuro, soy un animago ilegal. Monstruo. Gritaron los magos de sangre pura aunque sorprendentemente no por la parte de matar y violar a un normí como magos no podría importarles menos si un normí moría o no lo que los molesto era que Peter fuera un animago ilegal. Me soy rica. Dijo Kusina con desinterés literalmente tanto oro que podría bañarse en oro líquido todos los días por el resto de su vida y aún así le sobraría mucho oro el suficiente para que cientos de generaciones hicieran lo mismo. Te dije que no había sido yo Shina. Le grito Snape a Kusina. Ya me disculpe contigo. Dijo Kusina. No, no lo hiciste solo me diste un cupón que decía valido por una broma marca Uzumaki a los merodeadores dijo Snape mientras mostraba el cupón que había conservado todos estos años porque, bueno lo cierto es que estaba firmado por Kusina y en cierta forma esa firma valdría mucho pero mucho oro en unos cuantos años, al parecer los coleccionistas pagaban cualquier cosa por reliquias de los Uzumaki, e incluso más por sus firmas. Para mí eso cuenta como una buena disculpa. Dijo Narcisa es decir las bromas de Uzumaki eran legendarias y tener un cupón para que un Uzumaki bromeara contra tus mayores enemigos, bueno digamos que merecía totalmente la maldita pena. Bien ahora, ¿cuál es tu nombre completo? Pregunto Kusina más por foralidad que por otra cosa. Sirius Orion Black. Eres el peradito del joven Harry James Potter. Esta pregunta asombra a Harry al descubrir que tenía un padrino. Si, ¿eres un seguidor del señor oscuro Voldemort? No nunca, ¿eras el guardián secreto de Potter Cottage que albergaba a tu primo James Potter y su familia? No. Ese fue Peter Petigrew, quien lanzó el encantamiento Fidelius en la cabaña. El rostro de Dumbledore estaba rojo de ira. Habló, señora, debo protestar. Esto no tiene nada que ver con el interrogatorio de Severus Snape. Esta pregunta es irrelevante. Objeción anulada. Dijo Kusina sin más ella hacia las preguntas y nadie podía hacer nada para evitar que ella hiciera sus preguntas. Ahora podrías repetirlo señor. Black. Albus Dumbledore. Alguno lo dudo, además de mí solo había otros tres magos en Gran Bretaña que serían capaces de lanzar uno lo suficientemente poderoso como para mantener alejado a Valdomero. Dijo Kusina con la mirada plana, es decir además de ella solo la cabra, Valdomero y Geyer nadie más sería capaz de lanzar un Fidelius de tal nivel. No sabíamos que estaban bajo el Fidelius. Dijo Mago Nagai hasta donde Dumbledore le explicó. Los Potter escaparon hacia una casa que solo conocían Sirius, el propio Dumbledore. Bueno Alfred que esto se añada al acta del juicio. Gritó Kusina haciendo que el pequeño elfo mayordomo apareciera con una gigantesca carpeta que contenía a todos y cada uno de los crímenes de Zapobledor contra la magia y las pruebas de su culpabilidad. Todos esos son los crímenes de Dumbledore. Preguntó Arthur genuinamente conmocionado por la cantidad de crímenes que había cometido el antiguo director. No, esta es la carpeta que contiene los documentos de las cámaras de Gringos donde almacenamos los crímenes de Dumbledore. Dijo Azacel con desinterés hasta ahora habían llenado exactamente 53 cámaras de alta seguridad y seguían encontrando más y más evidencia contra la vieja cabra, y sorprendentemente solo el 1% era circunstancial y el resto era irrefutable, ergo Zapobledor estaba bien pero bien jodido. La mayoría de las personas tenían la boca abierta en estado de shock. ¿Cómo podría alguien como Dumbledore hacer algo así? Perfecto. Dijo Kusina con una sonrisa el paso 3 de plan de 5 fases de Naruto estaba yendo a la perfección. Aurores, por favor denles a ambos el antídoto. Los Aurores asintieron e hicieron lo que se les dijo, y un minuto después ambos estaban en sus 5 sentidos con Sirius pareciendo que acababa de despertarse de un lindo sueño mientras que Peter, bueno él parecía que acababa de entrar en su peor pesadilla. ¿Cuántos galeones robaste? De mando Sirius también había culpado a Snape por eso, por supuesto a diferencia de Kusina él no se disculpó y por supuesto que no lo hará ahora. No lo sé. No lo recuerdo. Peter dijo honestamente o bueno lo más honestamente que pudo. Fue este tercer año cuando se suponía que tenía una cita con ese séptimo año y estaba a punto de tener suerte solo para descubrir que no había dinero para pagar nuestra comida. Un, creo que sí, o al menos ahí fue cuando empezó. Dale el verso del Dementor. Grito Sirius. No prefieres la maldición que destruye el alma, es más lenta y dolorosa. Dijo Uruk con una sonrisa malvada llegando hasta sus ojos verdes los cuales, como no podría ser de otra manera se habían vuelto rojos. Tentador, tentador, hagámoslo. Dijo Sirius con una sonrisa enloquecida en su rostro, algo mucho peor y doloroso que el maldito beso del Dementos, realmente Uruk estaba tardando en decirle el maldito encantamiento. Creo que, la locura Black es verdadera. Dijo Remus con una gran gota cayendo por su nuca. HMMM, lo pensaré. Dijo Kusina. Ahora encontré el testamento de Lord James y Lady Lily Potter que fue sellado en la oficina del jefe brujo, cuando según recuerdo la ley dicta que todos los testamentos deben ser dados a los Goblins de Gringotts para que estos se los lean a los implicados. Los ojos de Dumbledore se agrandaron. Antes de que pudiera protestar, Kusina continuó. ¿Había un testamento? Preguntó Harry completamente conmocionado. Bueno teniendo en cuenta que eres legalmente el último Potter, al menos el último conocido y que tu padre era el jefe de la casa Potter y que éste estaba siendo perseguido por un lunático, sin ofender profesor Lupin. Dijo Naruto con evidente sarcasmo salvo por su disculpa hacia el profesor Hombre Lobo. Tranquilo chico. Dijo Remus con desinterés literalmente le debía mucho a los Uzumaki y bueno enojarse con él por unanimidad era simplemente estúpido. No era necesario el sarcasmo. No me quites el sarcasmo Potter, el sarcasmo es parte de mi identidad. Dijo Naruto sin el sarcasmo solamente era un mago genio prodigio playboy y filántropo, ok tal vez era mucho sin el sarcasmo pero el sarcasmo era parte de su identidad. El testamento dice claramente que el guardián secreto era Peter Pettigrew. También arroja luz sobre la tutela del joven Harry Potter. Establece que debe ser criado, en orden de preferencia, por Frank y Alice Longbottom, Sirius Black, Kusina y Minato Uzumaki, es decir. Ese bastardo no es un Uzumaki. Gritó Naruto de la nada haciendo suspirar a Kusina. Nadie dijo nada cuando vieron como Naruto estaba rodeado de un aura oscura. Realmente no le gustaba que su donador de esperma fuera llamado un Uzumaki luego de los crímenes que había cometido contra su propia hija. Como iba diciendo, es decir mi ex esposo y yo, y finalmente Amelia Bones, también estipula claramente que bajo ninguna circunstancia Harry debe ser colocado al cuidado con la hermana menor de Lily Potter, Petunia Dursley ya que su hermana y su obeso esposo odian la magia con pasión y tratarían muy mal a su hijo, como testigos de este testamento están Albus Dumbledore y Sirius Black, además me gustaría señalar que Harry James Potter fue dado a Petunia Dursley después del incidente del 31 de octubre de 1981. ¿Qué? Gritó Sirius. ¿Dejaste a mi ahijado con esos mugles que odian la magia? ¿Te has vuelto loco? Gritó Sirius con lágrimas corriendo por su rostro. Alfred. Dijo Kusina haciendo que el buen elfo mayordomo anotara este nuevo crimen en el acta del juicio. Wow, a este paso tendremos que sentenciarlo a la fuente de la eterna juventud. Dijo Azazel realmente la vida eterna era el peor castigo de todos, sobre todo si se combinaba con el hermoso y malévolo terror blanco. Espera, existe ese castigo. Pregunto un sorprendido Naruto, o la cantidad de torturas que podría cometer contra Minato si este fuera inmortal, dárselo de comer a los Gowls, hacer que los gigantes lo usaran para jugar al tenis, desmembramiento por caballos, águila de sangre maldita sea de haber sabido sobre esa sentencia antes, habría hecho que lo sentenciaran a todas las torturas tanto físicas como mentales que conociera, y conocía muchas. Hice lo que era necesario para asegurar el bienestar de Harry, había protecciones alrededor de la casa que habrían asegurado su seguridad contra los mortífados. Dijo Tumbledore con firmeza. Mi casa es mil veces más segura que cualquier protección que pudieras haber creado vieja cabra. Dijo Kusina, para luego sacar un hilo plateado. Además ninguna protección mágica puede proteger a nadie de los abusadores de menores que habitaban dentro. Innombrable por favor. El hombre vertió recuerdos en el pensadero. La audiencia estaba horrorizada, mientras veían a Harry ser golpeado repetidamente por cualquier cosa o nada, como no le daban comida durante días, como tenía que trabajar a una edad tan tierna, como lo azotaban con un cinturón, obligado a dormir en un armario entre otras cosas. Sirius estaba sollozando en voz alta. Harry se acercó a él y le dio a su padrino un fuerte abrazo. El rostro de Harry estaba pálido, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla mientras observaba sus recuerdos. Bueno, votó por la vida en el terror blanco. Dijo Naruto ahora no muerto iba a dejar que Frey se comiera a esos normis o no ellos merecían un castigo incluso peor que eso, además lo bueno de Impel Down al igual que en una prisión normi los presos harían cualquier cosa por matar a los abusadores de niños, ya que bueno todos ellos eran magos y todos sabían que los niños eran el mayor regalo de madre magia para su gente. Votó por meterlos con el viejo. Dijo King en realidad el SCP-106 alias el viejo era una mucho mejor tortura que el terror blanco. No puedo creer que diré esto pero, estoy con él. Dijeron los otros tres reyes o bueno rey y reinas, pero al final del día era casi lo mismo la única diferencia era que Uruz tenía PT y las otras dos tenían coño, y bueno Nero tenía tetas. Misión aceptada, Alfred haz que algunos elfos vayan a la casa de los tíos de Potter y dénselos al viejo. Dijo Kusina a lo que Alfred simplemente asintió, aunque claro como todo buen elfo doméstico amante de los niños antes de entregarle al viejo a sus nuevos juguetes el elfo se divertiría un poco con los tíos de Potter. Una vez que terminaron, la cámara quedó en silencio. Kusina se aclaró la garganta. Ahora sé que esta fue una experiencia horrible pero ya he tomado mi decisión. Sirius Orion Black, te acusaron falsamente y te arrojaron en Azkaban y tiraron la llave, personalmente me disculpa profundamente por esta debacle y por la presente te compensaré con 2 millones de galeones por tu injusto encarcelamiento y también pagaré por el tratamiento médico que requieras, también ordenó al Gmle que encuentre y arreste a los Mugles responsables del maltrato del heredero de la casa Potter, quienes serán juzgados en, algo que decir señor Potter. Ja, tarde la otra Frey se los comió. Dijo Wendy con una sonrisa. Y mi otra yo como iba a saber eso, quiero decir yo no leo las mentes como tu hermano. Dijo Kusina ella tenía un poder mágico increíblemente alto pero no tenía ninguno de los dones de su familia, bueno tenía el don del rey de King pero ese venía de ley con la sangre Uzumaki, aunque Uruk estaba molesto por esto debido a que sus nietas y herederas actuales tenían ese don. Buen punto. Dijo Wendy actualmente solamente Naruto tenía el don de leer las mentes. Mis tíos y primo fueron devorados por el gato de Naruto. Dijo Harry estremeciéndose un poco ante el recuerdo del mundo de Naruto atacando a sus parientes Mugles. Me llamaron monstruo cara de tomate, merecían morir. Grito Naruto haciendo que todos palidecieran era bien sabido que nunca de los nunca debías llamarle tomate a un Uzumaki a no ser que quisieras morir. Por cierto, mami Frey tiene indigestión necesitaremos un veterinario. Dijo sacándole gotas a todos por su repentino cambio de humor. Pobre de mi bebé. Dijo Naruto con lágrimas genuinas corriendo por sus ojos. No deberías darle de comer porquerías. Dijo Fleura modo de regaño incluso el Nundu que tenía un estómago capaz de comerse un auto normie. Estos no deberían comer basura como lo eran los tíos de Potter. Lo sé para la próxima. Murmuro Naruto ahora tendría que mimar mucho a su niña consentida. Vale ella no se comió a los normies pero vio a su contraparte hacerlo y ahora mismo estaba molesta. Propongo que el heredero Uzumaki sea juzgado por homicidio. Dijo Dumbledore. Es un Uzumaki, son inmunes a toda ley mágica. Dijo Fudge con la mirada plana. Todos sabían que Uzumaki era completamente inmune a la ley mágica. Es más eso se había mencionado aquí más de cuatro veces. Moción no aprobada. Es Uzumaki de sangre real. Tienen inmunidad. Dijo Fudge mientras miraba a Dumbledore. Como si fuera un idiota después de todo. Incluso el más idiota entre los idiotas sabía que los Uzumaki tenían inmunidad total ante cualquier ley del mundo mágico. Además igual iban a ser condenados a muerte, ahora pasando a la condena de la rata. Dale el beso. Suplicó Sirius. Vamos, será el primero que haya tenido. Si no vas a matarlo, al menos la vida en Azkaban. ¿Los de por vida en Azkaban? Preguntó Fudge. Aproximadamente el 30% de todas las personas, incluido Dumbledore, levantaron la mano. ¿Y los que están a favor de los dementores se besan? Fudge preguntó mientras levantaba su propia mano junto con el resto de la habitación. No. Peter lloró cuando vio los resultados. Peter Petigrew, por la presente queda despojado de su orden de Merlin, a menos que tenga un testamento escrito, todo su dinero y propiedad se dividirá entre Sirius Black, Harry Potter y Griega. Remus Lupin, ¿verdad? Cusina le preguntó a Sirius realmente no recordaba bien el nombre del tercer merdeador. Y Sirius simplemente asintió. Ejem. Se oyó una tos, seguida de una voz femenina. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Preguntó Dolores Umbrirge. El señor Lapin es un hombre lobo. Dijo, tratando de no hacer una mueca ante la palabra hombre lobo. Y eso me impió Tapor, mi novia es un cuarto Bela, y mi mejor amiga es mi Tartengu. Yo soy parte dragón. Añadió Arturia. Parte Dios. Dijo Uruk. Ja, la hipocresía abunda por aquí. Y como no podía ser de otra forma Kinshi, se burló del rey de los héroes por tener sangre divina, corriendo por sus venas pese a que él mismo era mayormente un dios. Y. Habló Naruto ganándose la atención de todos los presentes. No conozco personalmente al señor Lupin, pero hombre lobo o no es un ser mágico, y como Uzumaki siempre ha dicho toda sangre mágica tiene el mismo valor, además sigue siendo amigo del señor Blanco me equivoco. Dijo el Uzumaki menor a lo que Sirius asintió en respuesta. El joven Uzumaki tiene razón, Dolores. Dijo Fudge antes de volverse hacia Petigrew. Por la presente queda sentenciado al verso de los dementores mañana a primera hora. Y yo estaré en primera fila. Dijeron Naruto y Sirius al mismo tiempo. Tú no irás. Dijo Kusina, aunque si se lo decía a Naruto o a Sirius era algo que nadie sabía. A Naruto los dementores son la única criatura que Pendragon no puede controlar. Dijo Kusina no es que eso le importara un hechizo de fuego bastaba para matar esas cosas, aunque por otro lado esa era magia y conocimientos que Naruto aún no sabía. Ahora ya lo sé, ven Fleur modifiquemos el encantamiento patronus y añadamosle algo de fuego. Dijo Naruto de nuevo él leía las mentes porque su madre pensó en eso justo a su lado era algo que él francamente jamás comprendería. O modificación de hechizos, espero que eso valga al menos una maestría en encantamientos. Dijo Fleur con un acento absurdamente marcado debido a la emocionante perspectiva de una maestría antes de graduarse de la academia. Lo hace. Dijo Fleur que eso valía al menos una maestría en encantamientos. Y con eso dicho Naruto y Fleur saltaron por el túnel de escape perdiéndose completamente él y no regresen a no ser que me traigan un nieto de Kusina una frase que hizo que todos los amigos de Naruto se carcajearan en voz alta. Por favor, misericordia, por favor. Lloro Peter y la rata se va, y la rata se va, y la rata se va, y la rata casi se va. Sirius dijo con voz cantarina mientras Peter estaba aturdido y arrastrado. Adiós Peter. Sirius llamó con voz alegre antes de volverse hacia Kusina. Todo esto ha sido genial, pero me gustaría pasar a la parte en la que obtengo la custodia de mi ahijado. Dijo con Kusina estando lista para decirle que eso no sería posible de momento cuando... Perdóname por interrumpir. Le dijo Dumbledore a Fugge. Pero creo que este no es el mejor momento para discutir eso. Dumbledore señor. Black es inocente. Fugge frunció el ceño al anciano, estaba seguro de que Dumbledore solo estaba tratando de ponerle las cosas difíciles. Que va seguramente solo quiere invitarnos a tomar el té. Se burló Sirius con evidente sarcasmo. No era necesario el sarcasmo Sirius. Dijo Remus. El sarcasmo es lo mío Remus no me quites el sarcasmo, es todo lo que me queda. Y el Black no mentía luego de tanto tiempo en Azkaban lo único que le quedaba era el sarcasmo, y pulgas, muchas, pero muchas pulgas. Estás segura que Naruto es hijo de Minato, y no de tu aventura de una noche con Black. Le pregunto Snape a Kusina algo que pocos sabían era que antes de su matrimonio con el Namikaze Kusina había tenido un romance de una sola noche con Sirius. Estoy empezando a preguntarme lo mismo. Dijo Kusina Naruto actuaba mucho más como Sirius que como Minato lo cual en realidad era algo que ella agradecía, aunque ahora tenía esa duda en su cabeza, bueno en el siguiente descanso haría un encantamiento de linaje. Soy inocente. Sirius estuvo de acuerdo con un asentimiento enfático. Eso es verdad y me disculpo por pensar lo contrario. Estuvo de acuerdo Dumbledore. Pero el joven Sirius ha pasado los últimos años en Azkaban. No sabemos que tan saludable sería para ninguno de los dos. Dumbledore dijo que era un argumento simple pero efectivo ya que muchos de ellos comenzaron a pensar y estar de acuerdo con eso. Por mucho que odie admitirlo la vieja cabra tiene razón Sirius. Dijo Kusina quien pensaba darle esta noticia a Sirius de una forma más amable. Sin embargo y como Naruto y Harry se han hecho amigos y como Harry actualmente no tiene a donde volver debido al incidente que ocurrió con sus parientes Mugles. He decidido hospedarlo en mi casa hasta que los sanadores de Shmungo consideren que estás en plena forma para afrontar el desafío de cuidar de un niño. En lo que respecta al joven Potter te garantizo que estará bien cuidado en mi hogar y que te visitará en el hospital regularmente. Dijo Kusina para luego golpear el mazo dando por terminado el juicio. Y ahora era hora del paso 5 darse una palmadita por un trabajo bien hecho. Di la verdad solo quieres tirártelo. Le susurro Snapea Kusina. Oye mis hijos necesitan una figura paterna. Le reclamo Kusina al diablo que Sirius fuera un niño en el cuerpo de un niño. Estaba segura que sería mucho mejor padre para Naruto, Wendy y Arrike Minato. Fin del capítulo.